Ivana Icardi ha reconocido a sus seguidores que no está atravesando por su mejor momento con Hugo Sierra. Cuando todos creíamos que la llegada de Giorgia había colmado de felicidad a la pareja nada más lejos de la realidad y es que muchas veces las redes sociales no reflejan la realidad del día a día. Ivana Icardi se ha querido sincerar con sus seguidores y no ha dudado en hablar sin tapujos de la crisis de pareja que está atravesando con Hugo Sierra. Amor a prueba de bombas La Argentina, de 26 años, ha reconocido abiertamente que los peores momentos los vivieron tras el fin de Supervivientes 2020 pero juntos lucharon por su amor e Ivana no dudó un segundo en dejarlo todo para irse a vivir a Palma de Mallorca junto a su chico. Crisis Solo un año después anunciaban que iban a ser papás, la guinda de una bonita historia de amor que surgió a orillas del mar Caribe pero la influencer ha revelado que fue tras el nacimiento de Giorgia cuando empezaron las discusiones entre ellos. Decidieron tomarse un respiro aunque no lo mostremos en redes sociales. Del 18 al 28 de diciembre estuvo con nosotras en Gran Canaria, ha recalcado dejando claro que no han roto su relación en ningún momento. De cara a año nuevo, Ivana cuenta que decidieron tomarse unos días de respiro cada uno por su lado porque la situación nos tenía un poco hartos a los dos, recuerda. Tenemos que poner de nuestra parte después, volvió a casa y ambos tuvieron una conversación en la que lo solucionaron todo, dejamos claro que los dos tenemos que poner de nuestra parte si queremos que funcione, ha dicho. Hugo Sierra guarda silencio por el momento, Hugo ha preferido mantener silencio. Con esta sincera declaración, Ivana ha querido zanjar la polémica y confirmar que pese a los problemas de pareja piensan luchar por el amor que se tienen y la familia que han formado junto a la pequeña Giorgia, que está a punto de cumplir cinco meses.